Voy a cantar un corrido de alguien que yo conocí Periodista distinguido por su plumera temido Desde Tijuana, Madrid le decían el gato Félix Porque se le oía decir que era como los felinos Que tenía siete destinos y los tenía que cumplir Llegó de Choy, Sinaloa, que era su tierra natal Pero se quedó en Tijuana porque le pegó la gana Y en algo quiso ayudar Con lo que escribía en el diario, al gobierno hizo temblar Se acabó el abecedario, de amenazas un rosario La Z hizo popular Con una pluma valiente señaló la corrupción Ayudó siempre a la gente Y más de dos presidentes le prestaron atención De una forma traicionera le llegó al gato el final De una vez y de a de veras En caballo de carreras La muerte corrió a ganar Ya se murió el gato Félix Ya lo llevan a enterrar Será uno más en la lista De valientes periodistas Que ya se han querido callar A Héctor Félix Miranda Te dedicó mi cantar Pero no tengas pendiente Y anda por ahí el valiente Que ocupará tu lugar Procedentes de Jalisco Llegaron a Mazatlán Eran tres gallos jugados Que les gustaba pasear Eran hombres del momento No les gustaba esperar Dijo Abelardo Eliseo Esto no me está gustando Oigo grasnidos de buite Allá por el centenario Avísale a Javier Barba Que se vaya preparando Como a las dos de la tarde Le dieron muerte a Abelardo Después le tocó Eliseo Los mataron a Mansalva Hubo soldados heridos también Y dieron la barba Decía Javier malherido Cuando casi agonizaba No llegaron los amigos Los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corita Ojo cayó Nos cantará Como la vez marinero Cayeron tres tiburones Cayeron fuera del agua Por unos dedos traidores La envidia La envidia no es buen pesebre Para engordar camarones Adiós Javier y Abelardo También el güero salcido Porque eran tres gallos finos Les dedicó este corrido Que vivieron a su modo Y ni modo los perdimos Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris habían clavado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo haces Por bocinas les gritaban Helicópteros alerta Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pareja Él cuidaba La frontera Por órdenes del Diosa Y cazaba Terroristas De esos que saben matar Era el zorro Tío Ginaga Pablo Acosta Villarreal Pero viene Otra consigna Otra consigna Dijeron Al publicar Dicen Que bajaba aviones Con polvo Pa' comerciar Como el hombre Ya está muerto Ya no lo desmentirá La confianza La confianza y prepotencia Es la falla del valiente No te fíes De los halagos Ni siquiera De parientes A los zorros Más astutos Los atrapan Con su gente En el cielo De Arizona Lo quisieron derribar Le mandaron Avesillas Dicen Dicen Como Tormigas Pero el zorro Con su Cesna Al diablo Hizo Que dar Más Le mataron A un hermano Que era su mano derecha Y después allá en el rancho También cobraron la renta Como el hombre Ya está muerto Ni modo Ni modo Que lo Desmienta La confianza Y prepotencia Es la falla Del valiente No te fíes De los halagos Ni siquiera De parientes A los zorros Más astutos Los atrapan Con su gente Estaba humeando el tizón Y es que querían poner caldo Voy a cantar un corrido Que no podrán olvidarlo Y es que atizaban el horno De la caldera De la caldera del diablo Se oyó la voz de Reuno Un domingo Un domingo Un domingo en la mañana Cuando le dijo a su gente Vamos a piscar manzana Ahí les dejó un anticipo Y nos vemos en Chihuahua En la prensa publicaron Por fuente de una embajada En un rancho Del desierto Allá en Búfalo Chihuahua Había diez mil toneladas De la famosa manzana Se miró el FBI En los lugares mentados También muchos federales Y unos hombres engañados Pero al famoso R1 Ni los soldados lo hallaron El amor es peligroso Aquí quedó comprobado Por unos ojos bonitos Las hogares iban pisando Lo hallaron en Costa Rica En un castillo muy caro El horno no está pa' bollo Huele a sufre del infierno Lo acusan de muchas cosas Casi me lo estoy creyendo Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno Como la corriente de un río crecido Que baja en torrente Impetuoso y bravío Voz de nuestra gente Grito reprimido Un canto valiente Eso es el corrido Voz del oprimido Un retrato hablado Calificativo Y hasta exagerado Tribuna que ha sido Del pueblo juzgado Ese es el corrido Ese es el corrido Que me han enseñado A pesar del tiempo Caminas ufano Vuelas con el viento Libre y soberano Amigo querido Te extiendo la mano Por ser el corrido Y por ser mexicano El pueblo lo canta Hecho sentimiento Abre la garganta Y lo lanza al viento Pública y notoria Voz del pregonero Pueblo que su historia Lee en un cancionero Un hecho sangriento Una gesta heroica El atrevimiento De un pueblo patriota Un hombre Muy hombre Por una hembra herido Ha puesto su nombre En nuestro corrido A pesar del tiempo Camina su fano Vuelas con el viento Libre y soberano Amigo querido Te extiendo la mano Por ser el corrido Y por ser mexicano Jornalero 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 ¿Por qué llegaste tan tarde? El reloj El reloj Te denunció Y ahora van a castigarte Esos son lujos De rico Que tú no puedes gastarte Te contaré Te contaré De un valiente Fusilado Allá en Chihuahua Lo sentenciaron a muerte Con la firma de Carranza Y a las seis de la mañana Al paredón Al paredón Lo llevaba Y tu pequeño hombrecillo Que te conviertes en juez Haces el juicio a las tres Y fusilas a las seis Después te lavas las manos Dice se cumplió la ley Al doblar De las campanas Fusilaron A un austriaco Igual le pasó Argumedo En un panteón De Durango Y ese tic-tac Del reloj La vida Le iba robando ¿Cuántas horas Tiene un año Y cuántas Tiene un sexenio Desde septiembre Hasta diciembre Las cuentas Pasan haciendo Y ahí Empiezan a olvidarse Que son Empleados Del pueblo ¿Cuántas horas Han pasado Y cuántas Nos quedarán De seguro Habrá un reloj Que nos Marcará un final Y es Que tiene Tanta cuerda Que tendrá Que reventar La nieve La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas Solo las plumas De nieve Aquellas miras Nublaba Se oyó Mujir Un novillo Que venía Con la manada Y los cascos Del caballo Del señor Que las arriaba Ramiro Dejó La bestia Mientras El risco Rodeaba El caballo Era un criollito Pero muy bien Arrendado Por eso Sin su jinete Supo Rialar El ganado Ramiro Estaba Orgulloso De su retín Todo salvo Les dijo Ramiro Sierra Aquí no se engaña Nadie Yo solo vine A cobrarles La muerte De mi compadre Y a recoger El ganado Que le robaron Cobarde Eran Seiscientos Novillos También Ganado Lechero Por eso Lo codiciaban Esos Malditos Cuatreros Mas No Sabían Que Ramiro Les iba A rajar El cuero Calibre Dos Veintitrés Qué bonito Cacareabas Se confundían Los quejidos Con el Mujir De las Vacas Y los Ecos De la Sierra Esta Balada Grababa Adiós Corretín Todo Salvo Siempre Serás El Primero Ya Murió Don Pablo Chávez Aquel Rico Ganadero Ojalá Que haya En el Cielo Sigas Errando Becerro De allá De la Sierra Madre Allá Donde Ruge El Diablo Muchos Dicen Que es El Aire Pero No Se Ha Comprobado Salió Don Manuel Moreno A La Sierra De Durango Iba Siguiendo Una Beta Que Dicen Que Era De Uranio En una De las Vertientes Del Espinazo Del Diablo Moreno Encontró La Beta Que Era Su Sueño Dorado Bajo Bajo A Registrar Su Mina A La Ciudad De Durango No Sabe Aquella Subida Valía Menos De Un Centavo Porque Unos Cuervos Logreros Iban A Querer Robarlo Un Coronel Descompuesto Gritaba Voto Al Infierno No Comprendes Que El Uranio Es Propiedad Del Gobierno Moreno Moreno Le Contestó Con Su Carácter Sereno Sabes Que Para Encontrarlo Yo Atravesado El Infierno Ahí Comenzó Su Martirio Porque Hasta Sus Cien Ardieron Pero Es Amina Señores Jamás Será Del Gobierno Con Un Morral De Bombillos Voló Al Coronel Medina Pero Para Conseguirlo Tuvo Que Ofrendar Su Vida Con Él Se Llevó El Secreto De La Codiciada Mina Juliakán Capital Sinaloense Convirtiéndose En En El Mismo Infierno Fue Testigo De Tanta Masacre Cuantos Hombres Valientes Han Muerto Unos Grandes Que Fueron Del Ampa Otros Grandes También Del Gobierno Pistoleros Pistoleros Que Fueron Famosos Poco A Poco Se Han Ido Acabando Unos Muertos Otros Prisioneros Ya La Mafia Se Está Terminando Por La Sangre Que Fue Derramada Solo El Luto Y Familias Llorando Se Acabaron Familias Enteras Cientos De Hombres La Vida Perdieron Es Muy Triste De Veras La Historia Otro Tanto Desaparecieron No Se Sabe Si Existen Con Vida O Tal Vez En La Quema Murieron Tierra Blanca Se En Cuentra Muy Triste Ya Sus Calles Están Desoladas No Transitan Los Carros Del Año Les Escuchen Rugir De Metrallas Las Mansiones Que Fueron De Reines Hoy Se Encuentran Muy Abandonadas De De Allende Se Revolvió Con Veintiún Años Cabales Gratos Recuerdos De Recuerdos Dejó Al Pueblo Y a Luz Rurales Estaba 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 Arnulfo Sentado En Eso Pasa Un Rural Le Dice Oyes Que Me 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 La Viste Es Muy Natural El Rural Muy Enojado En la Cara Le Pegó Con Con Pistola En la Mano Con La Muerte Lo Amagó Arnulfo Se Levantó Llamándole La Atención Le Dice Oiga No Se Vaya Falta Mi Contestación Se Agarraron Navalazo Se Agarraron Frente A Frente Arnulfo Con Su Pistola Tres Tiros Le Dio Al Teniente El Teniente Malherido Casi Para Agonizar Le Dijo Oiga No Se Vaya Acábe Me De Matar Arnulfo Se Devolvió A Darle Un Tiro En La Frente Pero En La Vuelta Que Dio Tiro Le Teniente Pegó El Teniente El Teniente Era Muy Hombre Las Pruebas Las había dado Pero se encontró un gallito Ese no estaba jugado Ya con esta me despido Pacíficos y rurales Aquí termina el corrido Del teniente y de González Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo acordado Y a darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que pongan mucho cuidado Esa gente de Huiciopan De todo recordará Que el señor Valentín Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola A don Leonardo Pallá El hermano de Leonardo No se hallaba en el lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre había de vengar La sangre había de vengar Se vino de Mexicali Disfrazado de Tejano Traía su pistola Para vengar a su hermano Con sus cuatro cargadores Cuando Santiago venía Pasó por las hierbanices Se acordaba de su hermano Cuando eran los dos felices A Valentín lo buscaban Por todos los felices Valente estaba cenando Adentro de una cocina Cuando Santiago llegó Entró por la puerta misma Ríndete Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valente le contestó Yo no me rindo Santiago Se tiraron varios tiros Salieron por el tejado Santiago muy mal herido Valente quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Camino muy despacito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo